Sí, se percibe la ilusión, sobre todo en la calle misma, con toda la gente que intercambia, es una palabra, tiene mucha ilusión puesta en la Champions, es un equipo que ha progresado año tras año, somos un equipo, un club que ha construido una historia a través de muchos éxitos deportivos y quiere revalidarlo, nos exponemos o nos enfrentamos al máximo torneo continental, jugar la Champions, una eliminatoria compleja y difícil contra un rival muy bueno. ¿Cómo lo somos nosotros? Con la idea de que el partido de mañana nos deposite en Sevilla con opciones intactas de pasar y cerrar una eliminatoria que será difícil pero para la que estamos preparados de superar. Todos los futbolistas están muy bien, incluido Correa como me pregunta, y definiremos el equipo mañana a la mañana pensando en cómo desarrollar nuestro juego, nuestra idea de fútbol, podrá ser similar a lo que ha visto con alguna modificación, pero el nombre propio está supeditado siempre a la idea de juego, y esa es la verdadera fuerza del equipo. Una de las claves va a ser la presión ajustada sobre su medio del campo, es un medio del campo muy móvil y con muy buen pie, usan un sistema definido de juego, sus atacantes, sus bandas son gente peligrosa, su atacante es una referencia en el juego aéreo, hay muchas cuestiones que nuestro rival hace bien y que hemos contemplado. Fundamentalmente imponer el uso del balón y el control del balón sobre nuestro rival, el rival es uno con el balón y otro sin él, y como equipo que asume protagonismo y control de los partidos necesitamos el balón, por eso les digo que la presión mañana en campo rival, sobre todo, va a ser una de las claves del partido. Es un equipo lleno de buenos jugadores, que respeta un estilo de juego definido, jugadores de buen pie, jugadores de experiencia, y para nosotros era un gran reto vencerlos. Venimos enfrentados en la eliminatoria con mucha convicción en pasar, siendo muy respetuosos, siendo humildes a partir de nuestro juego, pero con el deseo y la ilusión puesta en meternos en un gran torneo como la Champions.